El conjunto folclórico Azares de mi Tierra está realizando una serie de actividades con el fin de poder reunir dinero y costear los pasajes hacia la ciudad de Copiapó, donde participarán de un encuentro folclórico costumbrista. El presidente del conjunto folclórico, Alfredo Burdiles, señaló que deben reunir la suma de 3 millones de pesos, puesto que deben costear los pasajes de más de 100 personas que integran al grupo. Por tal motivo, realizaron este pasacalle para mostrar sus bailes y pedir una cooperación voluntaria a los transeúntes. Un pasacalle que estamos realizando para mostrar lo que nosotros hacemos y promocionar un viaje que estamos pronto a realizar a la ciudad de Copiapó y Andacoyo, a la tercera y cuarta región. ¿Y con qué motivos viajan para allá? Estamos invitados a unas muestras de fiestas típicas de las regiones. O sea, especialmente en Andacoyo, una trilla y agua suelta que se hace ya. Invitan a conjuntos de diferentes ciudades y regiones de Chile. Y en la ciudad de Copiapó, un campeonato nacional de cueca de adultos jóvenes de 29 a 39 años de edad. Eso es el mes de febrero. Otra de las tantas actividades que han estado desarrollando son los platos únicos, que continuarán durante este fin de semana. Nosotros estamos realizando un plato único a la hora de una de la tarde a tres de la tarde en la Casa del Soldado. Atrás del campus Velázquez de la Universidad de Tarapacá. El valor de 1.500 y consta de pollo asado con ensalada rusa, arroz y tomate. O chancho asado, ensalada rusa, arroz y tomate. Es de esperar que Asales de mi Tierra puede cumplir con su meta de reunir el dinero suficiente y poder viajar hasta la ciudad de Copiapó, donde el nombre de nuestra ciudad quedará bien representado. Asales de la Universidad de Tarapacá.